La cantante Belinda tuvo un ensayo este martes en el Estadio Azteca para el cierre de campaña del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, en donde se dijo emocionada. A través de un video compartido en redes sociales, la también actriz indicó que ya estaban listos para el evento y enfatizó que emoción. Y mañana a justo esta hora vamos a estar aquí, en este escenario, cantando. Ya estamos todos listos, músicos, bailarines, toda la producción, destacó Belinda en el video. Entre los artistas que asistirán al evento se encuentran, Edith Márquez, Eugenia León, Margarita la Diosa de la Cumbia, Regina Orozco, Horacio Franco y Belinda, quien cerrará el concierto luego de que el tabasqueño concluya su discurso. Gracias. Gracias.